Y yo sé que me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y yo sé que he visto muchas novelas y lo que viene lloró No, ahora te amo, dos, una y dos somos falsas Dios nos amaba y me recasó No, con una mano, jamás yo vuelvo a ser el tiempo Yo que ahora hasta te amo No, escúchame, es el miedo que siento No, escúchame, me equivale Y yo sé que era todo, te conocí, me enamoré, me enamoré Si todo lo me amas como antes Y a nada me parece interesante Y a nada me parece interesante Y yo sé que el amor se encuentran Yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Sin ti no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé que no con besar el mal Me estoy diciendo que era real Sin un amor real Y en vida yo me pueda perdonar ¡No! Nuestra relación Tú sabes, bebé Que yo la bebé Y bebé Y todavía me amas como antes Y a nada me parece interesante Yo sé que en el amor no hay un marzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Si todavía me amas como antes ¡No! ¡No!